que le debo mucha gratitud por haberme albergado hasta el momento. Me asiste una serie de preguntas porque al escuchar, señor alcalde, con todo respeto que se merece usted como autoridad del pueblo, y habiendo escuchado su mensaje tan persuasivo, usted sinceramente tiene el arte de un sofista, de convencer al pueblo. Pero yo como representante del Partido Democrático Somos Perú, en el puesto de secretaria que usted mismo me designó cuando estuve en campaña, yo quiero reafirmar el compromiso de nuestro líder, el doctor Jorge Pérez Flores. Yo he escuchado fácilmente, una, dos, tres y hasta cinco veces, un video en el cual el señor Antonio Zurita, nuestro alcalde, se queja públicamente diciendo que ante el fenómeno meteorológico llamado YACU, no recibió ninguna ayuda del presidente regional. Y yo tengo también acá muy claro que hay una ficha técnica que debió ingresarla a su debido y oportuno tiempo. Usted, señor alcalde, con su equipo técnico A1, ¿por qué no alcanzó esa ficha que se requería para brindar la ayuda a nuestro distrito de Bochumí y Caceríos? No hay que echarle la pulpa a nuestro gobernador regional porque él no actúa, toda la autoridad no actúa de palabra, sino con documentos. Y esta ficha no llegó o no la supieron hacer. Esa ficha se llama el ANT, ¿no? Y debió enviarla al COE para que allí considere el número de damnificados afectados que tiene Mochumí y sus caceríos. Sin embargo, Mochumí se presenta como un pueblo que no es vulnerable. ¿Qué pasó? Hasta ahí por la otra pregunta. Muy bien, muchas gracias. El señor Luis Friado, por favor. Requeramos que el señor alcalde está tomando nota. Toma asiento, señora Magdalena, por favor. Estará tomando nota de todas las preguntas y luego ganará las respuestas una por una. Sí, por favor. Te lo digo, Alfredo. Muy buenas tardes. Primeramente, agradecerle a todos por darnos un día más debida. Saludar a el señor alcalde y a todos los editores. Señor alcalde, bueno, escuché el acto que tiene el tiempo de 31 días. A ver, poco a poco lo que va haciendo. En primer lugar, tengo representación de Carolina. Hay dos casos importantes, señor alcalde. Uno, quizás ya tiene conocimiento que la población donde nosotros vivimos están dejando esta pastura, se está colapsando y la gente por ahí no puede ni quedar ni aguantar más. Quizás usted tiene conocimiento, señor alcalde. Otra, que la maquinaria está entrando todos los días. Ahora ya no hay asfalto. Además, no ha logrado la red del agua. Y usted tiene conocimiento y le hice hincapié para que vea ese caso. Porque yo anteriormente hablé con la gestión que hubo de Jorate Rodríguez. No hicieron caso, entonces, lo vi a usted en el poliseo. Le mande a usted, ¿no? Para que vea ese caso. Porque ahorita ya, Carolina, la entrada donde entran los carros, ya no es asfalto. Ya es pura tierra. Eso es lo de ayer al lado. Y más aún, que tanto vía la maquinaria, ya no va a ver el día de asfalto. Yo quisiera, señor alcalde, vea ese caso urgente y vea ese caso del agua. Porque cuando llueve, se hace pozo. Se hace pozo, ¿no? Y eso es demasiado. Eso yo quisiera, eso era lo que yo quería presentar al señor alcalde. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Al señor Justo Vance González. Muy buenas tardes, vecinos. Muy buenas tardes, señor alcalde, señores, autoridades presentes. Señor alcalde, quisiera que lo digan cuántos son los trabajadores, la gestión anterior, no volvió a contratar, cuántos son los que usted ha contratado en su gestión, tanto obreros como administrativos, y en qué régimen se encuentran esos trabajadores. ¿Y por qué no respeta la ley 31676? designando a personas de confianza en cargos que no cumplen los requisitos para dicho cargo. Es por eso que recalco acá lo que dijo la profesora Magdalena, que no presentó el documento a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque acá tiene un gerente, un gerente municipal, un gerente de obra, que no somos humanos, y no conoce la realidad de los chumistas. ¿Es por ese problema la respuesta hacia usted? ¿Por qué no se presentó a su debido tiempo? Y la otra pregunta, con respecto a lo que usted prometió al distrito de Mochumí, con respecto a lo que iba a fiscalizar el gobierno anterior, que hasta ahorita no hay respuesta. Muchas gracias. Muy bien, gracias al profesor Gustavo Zudillo, por favor. Saludos para el señor alcalde, para los regidores, para nuestro gerente, para el equipo técnico que lo acompaña, vecinos y vecinas de nuestro distrito. Con todo respeto, le dirijo al señor alcalde, y esto lo hago por alusión más personal que por otra cosa. El señor alcalde sigue con un discurso sensacionalista, un discurso de doble sentido y malintencionado. En estos dos puntos. El primer punto habla sobre la maquinaria, que en su gestión está recibiendo ingresos. Es verdad, está recibiendo ingresos porque simple y sencillamente están cobrando las horas mágicas. En la gestión anterior no se alquiló el servicio de maquinaria. Y eso, he escuchado por ahí a algunas vecinas, ¿no? Es sinvergüenza. No, no hay que ser, de repente, malintencionado cuando se dice, pues, acá ingresó y acá no ingresó para dar paso, de repente, a un mal pensamiento con relación a esto. Y con relación al tema del, de la denuncia que usted dice, no es una denuncia, es de su acta de ocurrencia, señor alcalde. Un acta de ocurrencia en donde tampoco ha detallado lo sucedido. Y yo brevemente le voy a indicar que sí fue verdad que lleva José Rodríguez, mi persona y el señor Calvay. Visitamos el estadio. Visitamos el estadio y hemos entrado por la puerta. No hemos saltado el mundo. Donde una trabajadora municipal nos autorizó el ingreso. Y lo único que hemos hecho, porque al día siguiente se iba a inaugurar este concreto deportivo, lo único que hemos hecho es tomar las fotos en el gramado. Nada más. Usted ha llegado, nos ha invitado a salir, y nosotros hemos salido. Pero en el momento que salíamos, usted nos cerró la puerta. Más bien, nosotros deberíamos denunciarlo a usted por haberlo retenido. Pero ese ha sido lo que ha ocurrido. Es un acta de ocurrencia. Aquí no hay delito. Y usted debió decirlo, espero que lo acara ahí también. Bueno, lo que a usted ha expuesto en su participación que ha tenido, señor alcalde, los proyectos que usted ha proyectado para la redundancia, son proyectos, seguramente tienen un presupuesto de administración local, y que pronto serán realidad, según lo que usted ha expuesto. Estos proyectos, usted nos ofreció durante los 100 primeros días de gestión. Pero bueno, usted se ha dado cuenta que no es como de repente lo planificó, sino que la realidad es diferente. Y yo espero que esos proyectos se hagan realidad. ¿Por qué? Porque eso va a beneficiar a nuestra población. Entonces, las mejores de las intenciones para que esto sea una realidad y nosotros seamos los más beneficiados. Sin embargo, como les repito, esta es administración local, es una administración suya. Esos proyectos sí o sí van a salir, porque es la administración suya local. Habló de proyectos que se están gestionando a nivel regional y también a nivel nacional. Y lo que sí un poco me llamó la atención es del nuevo centro de salud, señor alcalde. Que todos nosotros esperamos de que esto sea una realidad. Pero usted indica a la vez de que tiene un documento tanto en la posta médica y que ha presentado un documento tanto en la municipalidad distrital. No sabemos a quién se le presentó un documento. Habla del señor Abel Contreras, el doctor de nuestro distrito, que está trabajando de la mano con usted. Espero que eso se logre. Porque es verdad, anteriormente, este señor no ha sacado, no ha dado el servicio a la población de Mochumí, como debe ser. Si es que usted logra que este señor, porque está muy cuestionado, logra que esto sea una realidad, espero que por el bien de nuestro distrito. Y la pregunta que también le hago, señor alcalde, ya para terminar esta parte, es que, ¿cómo podría alcanzar de repente los proyectos que usted indica que lo va a gestionar a nivel regional si ya se peleó con el gobernador regional? Públicamente lo ha dicho usted. Entonces, si usted mismo se está cerrando las puertas ante el gobierno regional, ¿qué esperamos? Las decisiones que usted tome, señor alcalde, como colaborador le digo, tienen que ser con responsabilidad. Porque no va a tomar una decisión a título personal. Usted tiene que tomar decisiones a nombre de Mochumí. Y el pueblo de Mochumí no tiene por qué pelear con las autoridades regionales, porque esperamos mucho de ello. La gestión anterior realizó varios proyectos importantes con presupuesto del gobierno regional. Y nosotros esperamos que usted también lo haga, que lo logre. Nada más, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. A la señora Blanca Martí de Chimoy. Buenas tardes, público presente y autoridades. Mi pedido es, señor alcalde, ¿qué solución me puede dar usted sobre las canaletas del mercado? Que toda el agua colapsa a mi hogar. El segundo, hay una tapa de buzón que muy bien saben el señor Ramos y el administrador. No es porque está chica, sino que está demasiado grande. Y hay muchas personas y niños que se han caído. ¿Es cierto, señor Ramos o no? El señor administrador, él también ha visto que se han caído. Y por favor, quiero que lo arregle. Ahí no es que la tapa está muy grande, por favor. Ese es mi pedido, señor alcalde. Gracias. Muy bien, señor alcalde, ahora corresponden las respuestas. Gracias. Hola, bien. Agradezco las intervenciones de cada uno de ustedes, aunque he descifrado las preguntas porque no eran directamente preguntas. Quiero entender lo siguiente. Primero, felicito a la profesora Magdalena Ortega Moncada, que públicamente, ella lo ha aceptado, es la secretaria del Partido Democrático Somos Perú, a quien yo, una vez siendo, he sido electo autoridad, le regalé la confianza. Y antes de responderle, le dejo también claro públicamente que sigo esperando, profesora, que me convoque a la reunión con todos los partidarios. Tiene más de un mes que le pedí que me convoque a todos una reunión para, como su autoridad electa de partido, explicarle a algunos pormenores. Hasta el día de hoy no lo ha hecho. Por favor. Pero respondiendo a su pregunta, no tengo un equipo incapaz. Tengo un equipo del cual me siento muy orgulloso y doy cara por ellos. El responsable de defensa civil es nuestro amigo José Luis Urrutia del Cacerío Punto Uno. Felicito el trabajo que él ha hecho, esfuerzo desnudado, inmenso, que dentro, primero debo decirles que Mochumí no estaba catalogado como el distrito en emergencia. No por responsabilidad mía. Eso es catalogado de acuerdo a toda la información que se brindó en la gestión pasada. Los riesgos se prevén con años de anticipación a través de los trabajos. Señores, en esta gestión prácticamente yo la voy a liderar con la plana que me dejó. Con todas las cosas que me ha dejado la gestión pasada. ¿Y qué me dejó la gestión pasada para defenderme en este fenómeno? Nada. Nada. ¿Me entienden? No nos declararon como un distrito en emergencia. No dejaron un plan de contingencia. Cuando gusten, si van con responsabilidad en hora de trabajo, visiten el Cenati y vean la monumental motobomba que nos han dejado la gestión. Vean. De verdad. En hora de trabajo. Entonces, no nos dejaron nada. Nosotros hemos empezado a actuar. Las fichas eran de las que la profesora me hace hincapié. ¿Sí? Son las que se solicitan después de para saber cuántas familias damnificadas hay, cuántas casas se cayeron y todo lo demás. No es antes de porque yo no voy a ser adivino para ver cuántas casas se van a caer y cuántos se van a quedar sin nada. Y esa información fue ingresada a tiempo. Se lo digo yo que he ido hasta el mismo COER. en su debido momento no podía ser presentadas antes de ¿me entienden? Ahora este bueno lo toco en la respuesta para el para la pregunta del profesor Gustavo Astudillo si ahí redondo un poco el tema de nuestro gobernador regional entonces este profesora nuestro gobernador regional lo puede enseñar el whatsapp le he dicho sigo esperando que visite a este pueblo que lo albergó de los cuales muchos de los que están aquí lo han apoyado y las puertas están abiertas él es el gobernador regional él es el que tiene que ir viendo cada necesidad más allá de que yo le toque la puerta que dicho sea de paso lo estoy haciendo y tengo documentos que se los puedo mostrar es más solamente en el primer mes de gestión firmamos renovamos para poder proseguir un convenio que tiene el distrito con el gobierno regional como era cambio de autoridades inmediatamente accionamos ahí están los pobladores de san antonio que vinieron por el proyecto de agua y desagüe inmediatamente accionamos fuimos hasta el gobierno regional y ambos gobierno regional y gobierno distrital renovamos ese convenio para que se haga realidad este proyecto estamos trabajando juntos el hecho que yo diga una gran verdad no implica que me estoy peleando si mi gobernador lo quiere entender así pues bueno que voy a hacer señores decir la verdad no es pelear disculpenme con todo respeto entienden entonces yo no estoy peleado con el gobernador regional he dicho una verdad es como cada caserío a mi me lo dice como autoridad hasta ahorita usted no viene al caserío ya se olvidó usted me lo reclaman a mi igual yo le digo lo mismo al gobernador regional se olvidó de mucho mi por aquí por esta pista ha pasado a Illimo a Pacora a Motupe a Olmos se ha bajado aquí a ver la problemática que le puedo decir eso es pelearme con mi gobernador no si somos correctos líderes y correctos políticos sabremos entender que esas verdades nos llaman a reflexión a corrección y a unificarnos estimados compañeros amigo Chinchay lo felicito yo presido el municipio tengo gerentes tengo personal administrativo tengo obreros pero yo también bajo al campo a ver pero cuando estaba en esto del fenómeno de todo este ajetreo que hemos tenido he descuidado algunos puntos a título personal lo digo y yo desconocía que se estaba dejando los domingos los domingos estimado amigo Chinchay basura en el estadio en el Pailover para para que el día lunes sea echado al volquete y llevado al botadero si eso yo lo desconocía cuando un ciudadano me lo hizo saber y que dicho sea de paso yo se lo reclamé estaba llegando a mi oficina a reclamarme algo que era su beneficio de él y ya sabía del problema pero primero me publicó por el febo y después me dice del problema cuando había llegado en más de dos oportunidades a mi oficina no tuvo la dignidad de decírmelo ahí y ni bien me enteré llamé a mi jefe de personal llamé a las personas correspondientes y dije no quiero que dejen más basura ahí vayan a pasar de vista y ya no hay basura y es mi compromiso y se lo he dicho al jefe de personal que el estadio no debe ser en absoluto almacén de basura ahora ya tenemos una compactadora y eso nos facilita el de repente tener la basura bien compactada para que toda sea llevada al botadero es más se ha dispuesto que haya el apoyo de un chofer para que los mismos domingos se lleve la basura al botadero y no se deje acá y felicito a los choferes que se están poniendo a disposición para ayudarnos aún los días domingos para que la ciudad esté limpia ¿qué le queda a ustedes? colaborar estimados con la limpieza nada más porque así como se reclama también hay que aportar malogrado del asfalto usted me lo dijo amigo chinchay ahí en el coliseo aquel día y se lo agradezco hoy día estuve por ahí con la hidroyecta y me di cuenta del mismo problema y más adelante otro problemita más y bueno pues me decía la señora además el antito la gestión pasada se comprometió me dieron permiso para romper que yo mismo lo tapaba se fueron y no lo taparon ¿saben por qué todavía no lo he hecho? de repente he tardado un poquito discúlpenme pero todo ese tipo de reparación amigo chinchay entra en el proyecto que está de señalización y todo el tema de los reductores de velocidad para nuestro distrito ahí está ese temita e incluso el día de antes de ayer con mi gerente con el ingeniero de obras trataba algo que yo quería accionar se lo digo así aquí en la esquina de Santa Rosa con San Martín tremendos huecazos que dificultan el paso de los vehículos y yo le dije gerente ingeniero vamos a accionar vamos a parchar eso más que sea con concreto un momento alcalde un momento y le digo ya sé lo que más van a decir provías y hasta cuándo esperamos a provías hasta que sea 28 de julio pero bueno ayer estuvieron accionando por ahí en recoger un desmonte una casa que estaba a punto de desplomarse y por ahí se ha tapado un poco con el desmonte pero imagínense a veces uno quiere actuar pero hay limitaciones muy bien pero ahí está estimado amigo Chinchay va a ser resuelto luego hay una réplica ahí para que para que lo haga entonces va a ser resuelto ya y también la entrada de los vehículos vinieron moradores de allá a reclamarnos y le dijimos lo que nosotros estamos tratando de accionar ahí en el estadio dicho sea de paso que se ha inaugurado la remodelación que incluye el campo deportivo con el gramado que hoy día me fui a inspeccionarlo y gracias a Dios hemos logrado que todo ello se mantenga bien porque actuamos de manera inmediata a botar el agua no hemos dejado que se pudra el gras todo está bien entonces le decía a los moradores que el estadio en la parte de Miguel Grau tiene dos ingresos en verdad a decir verdad he pedido que no entre ningún vehículo por la puerta principal de ingreso al estadio porque si entra un vehículo se va a desarmar todo el trabajo que han hecho hoy día lo llamé al que fue el contratista le dije señor usted me dijo que su trabajo tiene siete años de garantía venga para que me repare todos los bloques que se han hundido toditito si meto maquinaria por ahí vamos a hacer puros puros hoyos así se ha dejado el trabajo entonces tiene que corregirlo señor gerente hoy día yo llamé al contratista es que hay que excursarle la carta y que tiene que cumplir con reparar eso para eso se le pagó entonces hay que hacer lo que lo repare pero hay una puerta más adelante para el lado sur y en esa puerta estamos queriendo ver el tema de ingreso de maquinaria ¿por qué? porque para ese lado queremos ser el taller de maestranza donde se cuide los vehículos de la municipalidad porque están expuestos en pleno sol y se malogran los vehículos entonces hay que cuidar las propiedades que son del pueblo por ahí le damos una solución amigo Chinchay un poquito de paciencia de verdad les pido eso nada más vamos a solucionar ello porque incluso ya está en el proyecto a través del área medio ambiente lo que es el vivero municipal que también vamos a ver un espacio ¿no? porque en el estadio tenemos partes espaciosas donde podemos ubicar un pequeño espacio para lo que va a ser nuestro vivero municipal nuestro amigo Antonio González me gusta cuando los que empiezan a ser críticos de la gestión un día caminaron conmigo y me conocen muy bien y si de repente no me conocieron mientras caminaron conmigo lo lamento pero él me hace la pregunta de respecto a los trabajadores de la gestión pasada y la gestión presente ¿no? bueno la gestión pasada estimados amigos lo dije en la asamblea pública pasada que nos ha dejado un total de 17 trabajadores ¿no? dichos trabajadores yo tomé yo tomé la decisión la decisión de no votarlos como lo hicieron muchos alcaldes de los diferentes distritos pero aquí está presente nuestro asesor legal externo el doctor Santiago quien está evaluando expediente expediente los 17 trabajadores dejados por la gestión pasada para que si las cosas son correctas y están dadas dentro del marco normal de la ley los trabajadores van a continuar no tenemos por qué sacarlos pero si hay algo que es incorrecto estará la opinión legal para tomar la decisión como autoridad del pueblo dentro de ellos estimados amigos la gestión pasada no le puedo contabilizar con cuantos trabajadores contaban obrero locador de servicio porque tres meses trabajaba el señor Antonio y los siguientes tres meses seguía trabajando el señor Antonio pero cobraba Pedro y porque después para no generar continuismo laboral tres meses trabajaba María y los otros meses trabajaba María pero cobraba Paula entonces ¿cómo les voy a contabilizar la cantidad de trabajadores que tenía? en esta gestión hoy cuando reuní en mi oficina a siete obreros de limpieza que hoy día el día de ayer hasta el día de ayer trabajaron les he dado oportunidad tres meses voy a cortar para la oportunidad a siete personas más que necesitan ganar algo trabajando en favor del pueblo entonces les expliqué por qué pero nosotros hemos trabajado la gestión pasada y cobraban lo normal y al nombre de otro y seguíamos trabajando era la gestión pasada pues señores esta es una gestión presente y si trabaja Pedro Pedro cobra y si trabaja María María cobra no va a trabajar María y va a venir a cobrar Esther ¿me entienden? entonces yo les tengo que decir las cosas como son sigo trabajando con los personal nombrado que tiene nuestra gestión perdón que dejó la gestión no de no de cuatro años sino vienen de años hay trabajadores nombrados de años no me pidan que los voten salvo que cometan alguna alguna inconducta pues que que los permita ser sancionados no hay otra forma de votarlos no soy ignorante conozco el sector público de allá vengo ¿no? he sido secretario sindicalista sé los derechos laborales de los trabajadores entonces ahí están los 17 que quedaron siguen me dejaron 7 nombrados ahí están señores los 7 nombrados ¿sí? a ninguno los he votado y luego he convocado a personas que son visibles ante el pueblo estimado este estimado amigo justo yo le invito a que si usted quiere la relación correcta de todos los trabajadores que tenemos la solicite sin temor a nada hay orden de que no se niegue ninguna información a nadie quien pide información públicamente se tiene que dar ¿no? entonces pero yo si le voy a decir algo aquí hay un tema importante usted ha tocado al gerente al ingeniero de obras de repente usted me pueda gerenciar la municipalidad mejor amigo Antonio presente su hoja curricular pero yo no voy a ignorar a un peruano que tiene derecho a trabajar y que tiene capacidad para hacerlo no le voy a negar el trabajo nada más porque no es de Mochumí nuestro gran amigo Arturo Santisteban es gerente de Jayanca allá le han abierto las puertas entonces mandémoslos a que lo voten pues porque no es de Jayanca no señores discúlpenme decisiones nuestro gerente de obras nuestro jefe de obras es de la Amazonía del Perú el ingeniero Richard y lo felicito porque lo anuncié la vez pasada desde que tomó aquí el cargo acá vive Mochumí acá lo ven caminar acá va resolviendo los problemas dirigiendo las cosas acá entonces yo si lo defiendo y yo les he dicho y lo que le dije el secreto lo digo públicamente señor gerente tiene mi confianza lo felicito por la forma como viene trabajando pero si un día usted me falla públicamente le vuelo la cabeza eso se lo dije a mi no me va a temblar la mano tomar decisiones hoy está trabajando bien lo felicito si algún momento se tuerce lo sacamos son gente de confianza y habrá otro mejor que quiera trabajar en beneficio del pueblo usted me habla de la fiscalización a la gestión pasada si estimado amigo de seguro de seguro que en esta sesión de consejo que viene vamos a decidir ya en sesión de consejo auditar la gestión pero para tranquilidad de todo le digo lo siguiente controloría está viniendo casi desde el primer día de la gestión está pidiendo informes por doquier de las horas ejecutadas como del colegio por ejemplo del carrizo donde las puertas ni siquiera cierran donde las chapas malogradas ¿me entienden? señor gerente públicamente le digo lo siguiente hoy día que inspeccioné el estadio me enteré que la motobomba de ahí del pozo ya no sirve y no hay energía eléctrica me lo notifica por favor al contratista para que me rectifique todo eso porque las durmas se pudieron dar en el pasado para el pueblo pero hoy yo no lo voy a permitir con toda sinceridad señor gerente me lo notifica el contratista porque él tiene que reparar todo eso que ya no funciona no puede ser posible estaba en plena emergencia y de la cámara de bombeo de dos bombas solo una funcionaba la otra se había hecho un disparate tenía cuatro días el contratista diciendo ya voy ya voy cogí el teléfono y dije no me lo soluciono hoy día señor no le firmo su liquidación me solucionaron de inmediato vienen a poner acá cosas hechizas al pueblo se les respeta los negocios turbios conmigo no van discúlpenme con todo respeto entonces amigos estamos fiscalizando y la mejor fiscalización es que no estamos dejando nada oculto no sé cuántos tomos se ha llevado Contraloría de las obras no está el ingeniero Richard acá pero está por allá pero se ha llevado ingeniero este Contraloría se ha llevado tomos originales archivadores originales con cargo a devolver de las obras que ya se han ejecutado en la gestión pasada yo le he dicho igual cuando yo no esté en la gestión habrá otra gestión y pedirán la información de la asumimos la responsabilidad pero como consejo municipal de seguro que en el transcurso de estos días nosotros se vamos a estar acordando el tema de hacer la auditoría a la gestión pasada todo se toma en sesión de consejo a ver nuestro gran amigo Astudillos profesor siempre con mucho respeto dice que no se alquilaba la maquinaria no pues no se alquilaba pero se pagaba por combustible y cuánto pagaban 150 por combustible yo no sé si aquí hay agricultores o moradores que han dado para combustible para que le den la maquinaria no pues no pues las cosas claras no si pues la maquinaria del pueblo pero yo le decía al equipo de técnicos señores una maquinaria se malogró y hay que cambiar llantas hay que cambiar esto hay que cambiar lo otro hay que cambiar lo otro y tienen que tomar conciencia que si allá afuera les cuesta 300 y acá en su municipio le podemos apoyar con 200 está siendo servido o no pero de manera correcta el dinero que usted aporta no es que ese combustible pon tu combustible y te vamos a apoyar no me engañen pues no me engañen si engañen a alguien que no sepa a mi no me vengan a engañar estamos entonces eso es lo real no se alquilaba la maquinaria pero si se pedía para combustible acá no se pide para combustible acá se dice al ciudadano este es un costo servicial y los ciudadanos lo pagan entra ahí a caja y por favor aprovecho ciudadanos para ningún trámite que tenga que ver con la municipalidad se le paga a ningún trabajador en particular a ninguno si usted le paga título personal fuera de la entidad del trabajador usted parte de la corrupción deje de ser corrupto usted deje de corrompir para que acá a su palacio municipal las cosas sean correctas acá se paga el precio de una partida acá se paga el dicho acá se paga el derecho a sepultura acá se paga la licencia acá se paga la maquinaria no va al bolsillo del trabajador perdónenme pero esa es una realidad cantada entonces si tiene razón profesor Gustavo no se alquilaba la maquinaria lo felicito si es verdad pero no es mentira que no pedían para combustible y eso cualquier ciudadano lo puede decir y mire que ahora se sabe cuánto se consume por hora de maquinaria movida se sabe verdad gerente muy bien y ahí está nuestro jefe maquinaria que lo felicito hasta ahorita por el trabajo que viene haciendo espero que lo siga haciendo siempre de la mejor manera y cuidado con torcerse nada más gracias Eduardo de la Cruz a ver este el el profesor Gustavo Astudío dice que entró referente al acta policial dice que entró con autorización perdón este profesor Gustavo se lo dije a usted al ingeniero José Rodríguez Alvarado el estadio es un local público cuando hay evento deportivo cuando hay un evento deportivo es un lugar público cuando no hay nada y las puertas están cerradas y bajo custodia de un vigilante que tiene responsabilidad ese es un lugar municipal es más ahí está la maquinaria ahí hay cosas y cualquier situación se puede prestar a pérdida de cualquier cosa claro y ustedes dicen la guardiana de turno nos dejó entrar yo se lo digo públicamente ¿por qué? ¿porque eran sus patrones ustedes? ¿porque les alaban de haberle servido muy bien? no señor acá hay responsabilidad y se cambió del lugar de trabajo a la vigilante porque acá no va a entrar como Pedro en su casa cualquiera sabiendo sabiendo que hay responsabilidad de maquinaria de combustible ahí y que esto se puede prestar a cualquier cosa dijo el ingeniero José Rodríguez en la en la en la comisaría es que yo soy mochumano ingeniero y quería ver cómo estaba el graso deje a los profesionales que hagan su trabajo a él nos lo convocamos para que viera cómo estaba el graso no que ustedes querían ver cómo estaba lo que ustedes iniciaron se les ha dado señores los aplausos respectivos ustedes iniciaron bien o mal ahí están los resultados y nosotros queda en la gestión nuestra salvaguardar salvaguardar toda esa inversión que no es del ingeniero José Rodríguez Alvarado que no es del profesor Gustavo Astudío la inversión es del pueblo señores que ninguna autoridad no se engañe la inversión que se hace es del pueblo y para el pueblo estimados amigos el ingeniero el profesor Gustavo Astudío quiere saber a quién se presentó los documentos los documentos se presentaron a Jereza Jereza es quien va a empezar todo el proyecto para ejecutar el nuevo centro de salud me dijeron alcalde está de acuerdo para que Jereza sea el ejecutor señores a mí no me interesa ejecutarlo yo no me voy a ser dueño de las obras si el que mi pueblo tenga un nuevo centro de salud implica que el ejecutor de la obra sea Jereza que lo haga con tal que sea realidad yo no tengo intereses personales acá entonces los documentos todos están en Jereza el documento de viabilidad que lo presentamos recientemente Jereza viene a ejecutarlo que lo haga señores las obras van a ser para mi pueblo no para mí no estoy pensando en si me van a dar mi parte o no me van a dar mi parte estoy acostumbrado a vivir con sol o sin sol en el bolsillo y Dios nunca me ha dejado de hambre a ello fue presentado el documento y aquí redondo yo no me he peleado con el gobernador estimado profesor Gustavo Astudíos sé a donde tengo que ir a tocar la puerta entonces dígame que me he peleado con la ministra que ha hablado ahí son burlas pues estimados con ciudadanos millones de millones de soles se van en la nada cuando nosotros clamamos por ayuda cuántos aquí en nuestro pueblo sector muy finca han perdido hectáreas de algodones cuántos han perdido hectáreas de arroz cuántos han perdido sus casas hay un megaproyecto que debía ejecutarse hace años pero el dinero se va en consultoría tras consultoría tras consultoría y al final no hay nada entonces que decir la verdad es pelearse no entonces yo no estoy peleado con el gobernador ahora que él lo tome mal y no me reciba ya es otra cosa pues no pero tocaremos la puerta arriba iremos buscaremos desde acá vamos buscando algunas cosas el el profesor Gustavo Astudíos decía son obras de impacto local claro pues con la plata del pueblo también se puede hacer algo impacto local ingeniero Richard yo ya firmé los proyectos subidos a la CITEC del colegio de Pueblo Nuevo del colegio de Pedro Ruiz y del colegio de Santa Rosa si no me equivoco de Valle Nuevo tres colegios ya subimos a la CITEC para pelearlos si estamos pensando en las obras de impacto años el colegio de Pueblo Nuevo la excusa perfecta la conozco y sé que es algo a traer abajo es una arqueológica pero pues tenemos que mostrar capacidad a ver hasta donde negociamos y hacemos realidad las cosas el Pedro Ruiz de punto cuatro que ahí estuvimos también ahora estimados finalmente la señora Blanca Marti canaletas del mercado si este estimada ciudadana me enteré del problema ¿no? que todo el tema del agua del mercado finalmente le afecta a su vivienda porque quizás no están colocadas de manera correcta las canaletas pero ahí hay una remodelación que se hizo fíjese claro suerte tuvieron los que se fueron que no hubieron lluvias para que usted reclamara en el momento oportuno ¿no? pero ahora claro pero ahora nos toca a nosotros y tenga la plena seguridad y se lo he dicho al gerente que de esta semana no me debe pasar el arreglo de eso porque tampoco voy a perjudicar a los comerciantes por las eternidades que se han movido ¿me entienden? entonces no queremos ni el perjuicio para los comerciantes ni para usted como ciudadano y tenga la plena seguridad que en esta semana si más no me equivoco ya se hizo requerimiento de lo que se necesita para el arreglo pero si no de eso me encargo yo de vigilarlo desde este lunes y el otro tema es un buzón con tapa grande bueno de ahí sacaremos un pedacito para los más de 400 que faltan vamos a ver cómo lo arreglamos señora Blanca Martín yo sé que hay múltiples necesidades pero tenga la plena seguridad señora Blanca que vamos a trabajarlo en pos de nosotros solucionarlo mire acoto esto hoy día con la hidroye estuvimos ahí en la esquina de justamente San José con Bolognesi más lo voy a decir más claramente por donde el amigo este Cialer Leandro Cialer y gracias a Dios porque yo todos los días camino pues salgo del municipio y voy así de frente y volteo para mi casa y todos los días era la pestilencia por el desagüe que sale y hoy día le dije a los de Otaz amigos ustedes no se me van de acá hasta que no me solucionen esto porque es fríjimo y gracias a Dios ya lo solucionaron se tuvieron que romper dos tapas pero se solucionó el problema ahora muchos lugares hay colapsados paciencia me ha prometido el ingeniero Aspilla director general de Excel que en coordinación con Otaz esta semana la hidroye viene dos días más para Mochumí para tratar de ir avanzando entonces hacemos las conexiones con algunas personas que nos apoyan desde acá y luego queda en nosotros ayer estuve conversando con el gerente general de Excel acá y quedamos en unos acuerdos muy bonitos para poder apoyarnos entonces estimados conciudadanos esas son las preguntas que han habido yo les respondo de la manera más práctica para que lo entiendan todos yo no sé si hay alguna réplica al respecto pero eso es sí profesora Magdalena sí ¿sí? 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 meses de gestión, se notan los logros. Yo no soy mezquina en reconocerlo. Me considero una persona muy capaz también, muy sincera y honesta, y siempre he dicho, predico siempre la frase, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando se trata de hablar valientemente, en público, debemos también ser muy prudentes, muy educados, y ser gratos, más que todo. Al menos, ser respetuosos cuando la persona no está y se le incomoda públicamente siendo una persona pública. Yo, como moradora, vuelvo a decir, como ciudadana de Mochumí, a quien tengo parte de mi vida en este pueblo, y soy muy agradecida, mi gratitud, al pueblo que me alberga hasta hoy, y quién sabe cuántos días más de mi vida. Como dijo Jorge Chávez, si mil vidas tuviera, yo también mil vidas daría por Mochumí, no soy mal agradecida. Y reconozco, y no bajo la cabeza haber caminado con usted, señor alcalde, haber caminado también con el presidente regional, y asumo públicamente el compromiso que tiene para Mochumí, y que no es posible que por la emoción que tuvo usted con la ministra, lo haya dejado mal parado públicamente, diciendo que no le ha brindado ningún apoyo para el fenómeno, y no es así. Usted dijo, no se puede adelantar los hechos, pero yo tengo el reporte en el cual dice que el día nueve de marzo hace llegar al gobierno regional que solamente ha sido afectadas doscientos personas, quince damnificadas, y cuarenta viviendas afectadas, y seis inhabitables. El doctor no es loco, no actúa por sensibilidad humana, o a título personal cuando le llega, sino bajo documentos así como lo hace usted. Pero ¿qué pasó? Que no se envió la ficha, no se envió a su respectivo momento, y ha sido considerado para esta segunda ayuda, pueblo de Mochumí, en el mes de abril está llegando la ayuda, en este mes que ya estamos, aproximadamente entre nueve por ahí. Esa es una información que la deben conocer con sinceridad, con veracidad, no con engaños, ni con mentiras, ni con dificultades, que no se ajustan a la realidad. El gobierno regional también hizo llegar, yo he visto un video, por eso estoy indignada, molesta, porque a mí me gusta la sinceridad y no engañar. Muy contento a las grandes con sus pailores que habían llegado del gobierno regional, tratado del cargador frontal, los bolquetes, también hemos tenido dos motobombas, una ubicada en la calle veintiocho de julio, intersección con San Isidro, y la otra en Villarreal y Pascual Saco. Debemos ser gratos de agradecer, si no ayudó al pueblo de Mochumí, con otro tipo de materiales, porque no tuvo la ficha, no tuvo el reporte para decir cuantos damnificados hay en Mochumí, y fue una sorpresa, porque solamente el reporte que envió el técnico de acá de la municipalidad de Mochumí. Y otra cosa, yo tengo un compromiso también con Mochumí, no soy autoridad de consejo, pero sí, me comprometo a venir de la mano, así como vino para campaña, va a venir el doctor para ver la situación in situ nuevamente del hospital y aperturar, y ojalá que venga desde arriba, la ejecución de la obra, para evitar muchas cosas, porque como usted también dijo la vez pasada, tengo un equipo, he preferido traerlo de chiclayo, porque no quiero contaminar la municipalidad, entonces usted, lamentablemente yo caminé, y no sabía que para usted era una delincuente de repente, así como mis compañeros. No lo hablo dolida porque no trabajo acá, no es esa la razón, sino hay que ser respetuosos, hay que ser caballeros, hay que ser gratos, porque nos merecemos mucho respeto, mucho, mucho, y usted habló mucho de los valores de la gente de Mochumí, ¿por qué no darle oportunidad al Mochumano, a qué profesionales, decía, en la palestra? Nada, nada de lo que es nada. No reclamo por mí, porque gracias a Dios, mis padres me dieron una profesión de la cual me siento orgullosa, me siento orgullosa porque en formos ciudadanos de mañana, que más tarde deben estar acá, gobernando los recursos de nuestro Mochumí, y quién sabe en otro lugar, como ya soy dichosa y orgullosa de tener calidad de estudiantes, egresados y profesionales, y a buena honra. Sí, me siento incómoda, y yo soy sincera, yo no utilizo redes, yo no utilizo nada, sino directo. Hay que tener ética, es uno de los principios, ética. Dar, como ya dije adelante en la frase, dar al César lo que es del César. Nosotros, ante el público, señor alcalde, somos objeto de burla. Qué pena, qué vergüenza, miren, ya está diciendo el amigo Gustavo, que hay un divorcio entre usted y nuestro candidato, no candidato, perdón, nuestro gobernador regional. Y ya lo sabe, todo en la región Amayeque, y eso es malo. Eso hay que hablarlo en casa. Hay que reunirnos, pero usted no, ya no quiere saber nada de nosotros. Y no se habla así. Ah, hay que tener, hay que tener un poco más de fortuna para expresar, ah, para expresar cuando uno se siente de repente no identificado, a lo mejor usted se siente identificado con otro partido. Y podría ser que aprovechó la coyuntura del partido Somos Perú y ya está. ¿No? Una vez que ya se logró, ya no te conozco y adiós. No es así. Tenga mucho cuidado, señor alcalde. Hay que ser humilde, hay que ser modesto y grato. Eso es. Muchas gracias. Mi respeto inmenso a la profesora Magdalena Ortega, aunque hoy día la desconocí. De verdad. Pero mi total respeto, en el nombre de Dios se lo digo. Yo no respondo con rencor ni con odio. Pero ¿sabe qué? Estimados conciudadanos, repito, por si no estuvieron presentes acá o llegaron tarde. No son dos motobombas de apoyo del COER. Es una de seis pulgadas. Di su ubicación. Calle San Isidro con 28 Julio. Al lado del 10133. Fueron dos bolquetes y un Pailover. Lo anuncié y les dije que hice el video. O no lo han escuchado. Y les dije cómo pedí para que no se lleven el combustible. O es que yo no iba a ser responsable en regalar 4 mil galones de combustible, estimados. Perdón. Más de 4 mil soles en combustible. Que le corresponden a nuestra comuna. ¿Que no soy grato? Señores. Hoy día se metí la mil de aprovechamiento político de utilizar un partido para llegar al poder. Bueno, a mí me buscaron. Y desde acá con muchos peleamos en humildad y en sencillez para llevar al gobierno regional al doctor Jorge Pérez. Entonces, acá fueron ustedes, cerca de 3 mil los que me llevaron al gobierno local. No fue el doctor Jorge Pérez. Un partido del cual yo soy militante. Y no me voy a salir. Por primera vez en mi historia me inscribí a un partido político. Porque participé tres veces con la espiga, uno con la casita y una con Somos Perú. Ese es mi historial político. Honestamente, de verdad, con el respeto de siempre. Y no va a cambiar, profesora. Mi respeto seguirá siendo el mismo. Pero se lo digo que con toda sinceridad, hoy la desconocí. Porque aún en mi casa, cuántas noches hemos conversado, hemos hasta llorado. Y hoy día públicamente la desconocí. Pero aperturo algo. Porque ahí alguien por las redes dijo, queremos saber el precio de los ventiladores. Se me estaba yendo. He entregado cuatro ventiladores al Colegio de Pueblo Nuevo. He entregado cuatro balones al Colegio de Pueblo Nuevo. Seis ventiladores al Colegio de Pueblo Nuevo. Y dos ventiladores a la comisaría. Para el que escribió en las redes, que es mi amigo Gustavo Fernández. Eso no le ha costado ni diez céntimos al municipio. Gracias a Dios que cuando tú eres autoridad, al menos por ahí se te abren las puertas. Y me apoyaron donándome doce ventiladores, cuatro balones, dos, dos de fútbol y dos de vole, que lo gestionó su alcalde del Colegio Pedro, del Colegio Gavidia, Agustín Gavidia Salcedo, de Pueblo Nuevo. Del cual, profesora Magdalena, usted sabe que cuando usted me invitó a juramentarlo, en la humildad y la sencillez de mi corazón, yo acudí hasta allá. Le compré sus medallas. Si hay algo personal que usted tenga que decirme, no eche por la borda el respeto como docente. De verdad, mi admiración inmensa y mi consideración no va a cambiar, por lo dicho públicamente ante mi pueblo. Mi humildad y mi sencillez, mi transparencia, tampoco cambiará por la forma como usted hoy me golpeó públicamente. Aquí estoy, con la frente en alto y mirada directa al pueblo. De verdad. Muchas gracias. Quiero, a ver, quiero, a ver, el profesor Gustavo, un minuto, a ver. Hola. Ya, solamente un minuto, la paciencia de un minuto. Esto, señor alcalde, felicitarlo por lo que ha obtenido, los galones de combustible. Sin embargo, habría que también tener un control, porque para arreglar un camino no solamente se trata de pasar la moto liberadora. Usted sabe que está lloviendo y ese camino nuevamente se va a valorar. Yo creo que debe analizar a ver los puntos críticos para poder arreglar el camino y que esto vaya pasando para mejorarlo completamente. Lamentable lo que acabamos de presenciar, porque nosotros no hemos venido de repente a ver el historial político de ustedes. Pero ya vemos de qué problemas existen. Espero que lo puedan solucionar para el bien de Mochimil. El plan de contingencia, señor alcalde, se tiene que actualizar anualmente. Y es que su jefe del área, de mesa civil, no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque no conoce. Al igual que esa persona que no la conozco, usted ha puesto en términos de confianza a gente que ni siquiera ha tenido una hora en el sistema administrativo, en la función pública. Y lo ha puesto de frente como jefe. Entonces, sería bueno que esas personas, si usted quiere apoyar, si tanta confianza tiene en ellos, que aprendan. ¿Por qué? Porque nosotros finalmente somos los afectados. Usted fue al gobierno regional a pedir el apoyo. Y de allá lo regresaron a que haga sus informes. Y bien lo está diciendo la productora Valdalina. Y claro, que después de entregar la data estadística para que se haga el reporte y pueda venir la ayuda. Y espero que esa ayuda llegue. Y que esa ayuda también se distribuya aquí en el distrito de Mochimil, suburbana. Así como también se están considerando algunos caceríos que deberían llegar a todos. También la suburbana tiene necesidad, señor alcalde. Mil bendiciones para usted, para los refugiados. Por favor, tenga muy en cuenta que hay personal que está laborando y que no reúne perdil. Y ahí hay un problema. Ahí hay una sanción. Por favor, ustedes somos fiscalizadores. Si el señor alcalde se equivoca, ustedes corrijan. Le tengan a ustedes una bonita tarde, señor alcalde. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. A ver, amigo Gustavo Estudio, para terminar. Los trabajadores, perdón, los regidores sí están trabajando. Si vienen a la municipalidad, si vienen a la municipalidad, si salen a ver el mercado, el camal, si están viendo y preocupados por el personal que se contrata. Profesionales, mochumanos. Yo le dije días atrás, yo le dije días atrás, yo pongo el pecho delante por ustedes. Daniela Arrisco Monja, una gran profesional. Cero ladronería. Y eso es mi balarte, eso es mi estandarte. Leslie Santamaría, de Cacerío San Sebastián, gran profesional. Carlos Magno Yontó Santamaría, gran profesional. Hijo del pueblo, del campo. Nuestro amigo Jaime Valiente, un profesional. Eduardo de la Cruz, buen profesional. Rubén Ilma, buen profesional. Urrutia, el esfuerzo hecho durante todo esto, de seguro que hablará mucho mejor en el camino. Profesor Juan Ramos, la confianza puesta en su persona. Ingeniero Wilmer Carranza, Elías Antisteban, Wilfredo Torres. Puedo seguir enumerando a todos los mochumanos que tengo. Y acuérdense, porque para terminar les digo, estimados mochumanos, profesionales, universitarios, técnicos, que quizás ningún gobierno, quizás ningún gobierno que solamente piensa en el bienestar de ellos, les hubiera dado la oportunidad de desarrollarse como buenos profesionales en favor del pueblo. Pero hoy públicamente los emplazo a que demuestren capacidad, honestidad, honradez, y que como hijos netos del pueblo no les falle a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus familias, porque ellos un día se lo van a agradecer. El resto yo lo cargo sobre mis hombros, con responsabilidad, que hoy me ha tocado dirigir esta comuna mochumana. Pero la plana no nos las hace. ¡Cero ladronería! Y seguimos con firmeza, estimados ciudadanos. Muchas gracias por haber acudido a este camino. Y acostúmbrense, porque aún con errores, aquí nos verán parados frente a ustedes, estimados compañeros. Muchas gracias. Calle Zulita, Nautilina Paico y Daniela Saúl. Muchas gracias. Buenas noches.